Jueves vocacional hermano, Jueves vocacional para que te encuentres con el Señor. Si quieres ser sacerdote, si quieres ser religiosa, religioso, recuerda que antes que nada lo primero es enamorarse de Jesucristo, sentir a Dios por dentro. Es más, tú puedes ser laico y laico comprometido, esposo, esposa, empresario, pero lo esencial para poder trabajar por los demás es que te estés encontrando mientras lo haces con Cristo el Señor. Estamos hablando del Evangelio según San Lucas capítulo 9 versículo del 7 al 9. En aquel tiempo, el virrey Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía, a Juan lo mandé decapitar yo, ¿quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de ver a Jesús. Palabra del Señor. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor. En alguna oportunidad, un sacerdote muy santo en Bogotá, un sacerdote que es incluso invidente, para que vean un anciano sacerdote invidente, hay que ver la pastoral que ese hombre está haciendo en Bogotá. Y él decía en alguna oportunidad, en una reunión de sacerdotes, dijo, es que la buena noticia que nosotros damos del Señor, no parece buena noticia. A veces, cuando la damos, es que no se nos nota, o sea, es que es tan poco buena y tan poco nueva, que no se nos nota. Y me encantó cuando lo dijo, porque... Porque es cierto, es que cuando la buena nueva no es más que un libro aprendido de memoria, no hacemos nada. Hay que hablar del Cristo que experimentamos. Y hay que experimentarlo, si no se nos nota que nos aprendimos un libreto de memoria, como cuando se aprendía uno de las tablas de multiplicar. No. A Cristo hay que vivirlo. Hay que sentirlo. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque el virrey Herodes estaba desesperado por conocer a Jesús, lo quería conocer. Yo no sé si para ser cristiano, obviamente que no. Tal vez sería para saber cómo lo podía matar después, pero lo quería conocer. Y estaba muy, muy intrigado por ese hombre. ¿Será que vos y yo estamos intrigados por el Señor? ¿Estamos interesados, hambrientos de, yo lo quiero ver, yo lo quiero conocer, yo quiero saber quién es? A veces no. Ay, sí, 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 el Señor, sí, sí. Ay, sí, la buena nueva, sí, 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 las bienaventuranzas, sí, claro, ya me las sé de memoria. ¿Por qué? Porque te la aprendiste aquí. Pero cuando el Señor te diga las bienaventuranzas en el corazón, cuando te diga a ti mirándote a los ojos como a Mateo el día de ayer, ven y sígueme. Otro será la historia, otro será la vida, otra será la vida, otro será el que experimente esto. ¿Qué estás esperando? Escucha lo que Dios te está hablando. Siente a Jesucristo dentro de ti. Y también tú, quédate sediento de quién es y cómo es el Señor. Buenos días, Señor. Un nuevo día que me regalas. Gracias, con toda la fuerza de que soy capaz. Gracias por este nuevo amanecer. Gracias por este nuevo empezar. Gracias por tu presencia, que me acompañará en toda la jornada. Quiero comenzar este nuevo día con tu entusiasmo, con alegría reestrenada, con ilusión nueva. Me da seguridad el saber que tú estás a mi lado, en mi familia, en mis amigos, en la gente con la que me voy a encontrar, en mi propia persona. Te ofrezco mi trabajo de este día. Que mi esfuerzo sea fecundo, sirva para la felicidad de los demás y me ayude a encontrar mi propia paz. Que con mi trabajo, mi día sea un pedacito del mundo que busco y sueño. Ayúdame a llenarlo de entrega y amor. Señor, que hoy viva de tal manera que cuantos se acerquen a mí descubran tu presencia y tu ternura. Buenos días, Señor. Un nuevo día que me regalas. Si vos querés conocer al Señor, yo te invito a que cierres los ojos, a que le digas a Él Espíritu Santo, me han dicho, Espíritu de Cristo, resucitado, me han dicho que estás dentro de mí, pero yo ni te oigo, ni te veo, a veces ni te siento. Yo te suplico que vengas, que te hagas presente, que fluyas desde lo más hondo de mi ser, y que te experimente. Yo te quiero conocer, pero no quiero conocer lo que me dicen de ti, sino lo que tú me dices de ti mismo. Quiero que tú mismo me digas quién eres. Quiero que tú mismo me muestres la belleza de tu corazón. Quiero que tú mismo me abraces, me quites esta soledad, me hagas sentir que vale la pena estar vivo, que me cambies, que me arranques eso que me está matando, que me está haciendo daño interiormente. yo te suplico que te hagas presente. Dile a Él, quiero conocerte. Como Herodes, quiero saber quién eres, porque tú mismo te me presentas al corazón. Bueno, mi Señor, es el momento de orar por las vocaciones, por los religiosos, por las religiosas, los que ya llevamos años. Yo entré al Carmelo descalzo en 1993. Somos muchos los que llevamos 20, 23, 25, 30 años, 40 años de haberte entregado la vida. Señor, ocasionanos aún todavía. Muéstranos tu rostro. También queremos conocerte y amarte cada día más. seguimos teniendo la misma ilusión de esos novicios o postulantes cuando entramos. Y si no tenemos esa sensación, yo te suplico que la vuelvas a despertar. Que volvamos al amor primero. Que volvamos a la oración como un trato amistoso y enamorado contigo. Ayúdanos. Dios te bendiga, hermano. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video